El arte, la entrega, pasión y el empoderamiento femenino fueron las principales características de la pasarela de Estelar marca de Xiomara Blandino, directora de Mistín Nicaragua. Para mí fue un reto personal, un reto único y la colección fue muy abstracta y me encantó. Fue una experiencia muy personal donde yo realmente pude liberar, expresar mis sentimientos, mis emociones a través del arte y fue una experiencia única. Alfonso Duarte, presentador del programa Mañaneros en TN8, debutó como diseñador bajo su colección Transformación. Fíjate que TN8 que es mi casa, que quiero muchísimo, que adoro tanto trabajar ahí. Me han permitido ser todo el tiempo, nunca han tenido limitaciones, nunca me han dicho no y creo que ese apoyo significa muchísimo para mi carrera profesional porque ahí he crecido y gracias a TN8 es que hoy soy poncho. Nicaragua Diseña es una plataforma que impulsa y fortalece las habilidades de los jóvenes con mentes creativas del país. Me siento muy emocionado estar aquí, todavía no me lo creo, es como un sueño que estoy viviendo, que antes venía por parte del canal y ahora estoy aquí como diseñador y siempre con el apoyo del canal y por lo que es la plataforma Nicaragua Diseña. Pues muchísimas gracias. Siempre con la alegría de poder tener esta novena edición. Bueno, mi familia de TN8 me ha dado la oportunidad de poder desenvolverme. Me han estado apoyando increíblemente, creo que es algo que merece ser recalcado. La oportunidad de unir la pasión por el modelaje y la comunicación fueron el motivo por el cual Edilson Orozco participó en Nicaragua Diseña. Pues mira, este es el segundo año y el canal 8, que es mi casa, pues prácticamente me ha apoyado al 100% porque me ha permitido la facilidad de participar y el apoyo ha sido constante en cuanto a las redes sociales igual. Con imágenes de Ernesto Rizo en Crónica TN8, Alicia Martínez.